¡Hola! Todo mi dinero aquí me sale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, vamos a reclamar el mismo que igual les va a pasar otro y otro, ok. Vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver otro tiro de piezas, vamos amigos empezamos a decir también bien, y que casi vamos a ver Ai, y sabes que la gente después de la arma me la estoy haciendo como por un momento vamos a ver otro tiro de piezas otra piernas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!